Hola, hola, como siempre un placer saludarlos y darles la bienvenida a este su canal Yamir Sport, la nueva casa del deporte cubano e internacional Selecciones cubanos y atletas cubanos en Cuba y por el mundo y el amplio universo deportivo Señores, rodó la pelotica, rodó la pelotica, comenzaron las principales ligas europeas Pero también rodó la pelotica en el fútbol cubano, en el fútbol femenino cubano específicamente Y vamos a resumir desde las cámaras y los micrófonos de esta gran familia Yamir Sport, lo más importante ha acontecido en cada una de estas competiciones Y como es lógico, comenzaremos por casa, el fútbol femenino se jugó una jornada más Y se mantiene, se mantiene ese pulso entre los dos grandes equipos de fútbol femenino cubano en la actualidad Habana y Santiago de Cuba Por el grupo A, la Habana encabece el grupo, seguido de Vía Clara y Artemisa Y por el grupo B, Santiago, como ya dije, seguido de Oguín y Camagüey Serían en este momento los tres equipos clasificados para la próxima ronda Para la próxima etapa del fútbol cubano Se está jugando este campeonato Se está viendo un fútbol diferente Está saliendo mucho talento también en el fútbol femenino cubano Enhorabuena para el fútbol femenino cubano Enhorabuena para todas estas chicas que están también haciendo crecer el fútbol femenino cubano Y bueno, del fútbol cubano nos vamos a la madre patria España Donde el próximo fin de semana va a comenzar la liga, una liga marcada por esta ventana de fichaje Que ha protagonizado el Barcelona Más allá de estos problemas financieros Que si los pueden creer, que si no los pueden creer Que si la palanca, que si donde sacaron el dinero Que si están editados, que si no están editados Todo tipo de comentarios que todos son positivos y todos se respetan Pero la realidad es que el Barça ha hecho grandes fichajes Para mí es el equipo que mejor se ha reforzado en todas las competiciones europeas Sin duda han conformado un equipazo con prácticamente dos jugadores De tremendísimo nivel por posición Ojo, que ese Barça, ya lo digo, está obligado a ganarlo todo Con la plantilla que tienen en estos momentos Más la posibilidad de ganar a Bernardo Silva Sería un plantillazo y estarían, están ya sin Bernardo Silva Obligados a ganarlo todo Por ahí también el Madrid se ha reforzado No al nivel del Barça Pero el Madrid tenía una plantilla mejor que la del Barça De ahí que no tenía esa gran necesidad de tantos refuerzos Igual ahora el Sevilla en los últimos días se ha movido Son los equipos que más se han movido en el mercado de fútbol en España Y sobre todo también llama la atención que el Girona Recién ascendido también ha hecho unos cuantos fichajes Para los próximos fines de semana Comienzos, el Barça recibirá el Rayo Entre los partidos más importantes El Valencia recibirá al recién ascendido El Girona, el Almería Otro recién ascendido Que desde siete años Hacía siete años no jugaban La primera división del fútbol español Recibirá al Madrid El Getafe recibirá al Atlético Al Atlético Y el Betis recibirá al Elche En otro gran partido Esto allí en España En la premia Bueno, ya comenzó la premia En los primeros partidos El William Zero Ante el City de Guardiola El United Cayó en casa Entre el Brighton 1-2 Un United Con Cristiano En la banca Con Cristiano Se veía a las claras Que no estaba de buen humor El Everton Cayó en casa 0-1 Entre el Chelsea El Chelsea Que está inmerso En una gran renovación De Guardiola también El Tottenham Golió al Southampton 4-1 Y el Fulham Le sacó un gran empate Al Liverpool Al todo poderoso Liverpool 2-2 Después de estos primeros resultados Bueno, hay varios equipos Empatados en primer lugar Con tres puntos El Tottenham El Bournemouth El Arsenal El City Y el Newcastle Todos con tres puntos Pero bueno, por gola verdad El Tottenham va primero En cuanto a los goles Bueno Para comenzar ya Mitrovic Que el año pasado Terminó muy bien Del Fulham Tiene ganado todos goles Haaland Quién si no También dos goles por el City Y Pascal De Elbright También dos goles Así va el chef Fútbol inglés De ahí de fútbol inglés Bueno, nos vamos a la Bound del Liga Donde también comenzó El Stuttgart empató En su casa 1-1 Ante el Leipzig El Frankfurt Cayó en su casa 1-6 Ante el Bayern Un Frankfurt pensando En la Supercopa de Europa Que jugará Contra el Real Madrid En los próximos días El Dortmund Le ganó 1-0 Al Leverkusen El Colonia Le ganó 3-1 Al Schalke El Schalke Uno de los grandes Que regresa Y el Wolfsburg Empató 2-2 Con el Werder Bremen Otro de los grandes De fútbol alemán Que regresa Después de estos primeros resultados Varios equipos empatados En el primer lugar Valle Frevo El Mönche El Colonia El Unión Berlín El Mames Y el Dortmund Todos con 3 puntos Pero por gole veraje El Valle va primero En cuanto a los goles Jamal Musial Del Valle Tiene 2 Al igual que Karim Onisivo Del Mames Todos Los dos tienen 2 goles De fútbol De ahí de Alemania Nos vamos a Francia La Liga de France Donde también se hubo La primera jornada De los partidos más interesantes Los resultados más interesantes El Lyon Le ganó 2-1 Al Ayacio Un Ayacio Recién ascendido Un Ayacio Que tiene con jugadores De sangre cubana Un jugador Al cual se ha tratado De contactar Para ver si tiene interés Jugar por la selección nacional cubana El Clemón 0-5 Entre el PSG Un PSG que arrasó Un PSG que comenzó Con una máquina arrolladora Y con un doblete De Messi Con un Messi Que logró un gol De gran factura Porque se critica Por él Que si es una Una chilena Muy bajita Que si acá No Hay que ver la factura El gol La baja con el pecho Y él mismo Se prepara Se sirve el balón Y logra Una chilena Obviamente No es una chilena Espectacular Por un metro 1-50 de altura Lo que se evalúa Lo que se admira Lo que se respeta Es la ejecución De la jugada El 2-1 Le ganó 1-0 Perdón En Francia El Lille Ganó 4-1 Al Aucer El Marseille A 4-1 Al Racing Y el Toulouse 1-1 Con el Nice Después de estos primeros resultados Varios equipos empatados Con 3 puntos Encabezados por el PSG Marseille El Lille El Montpellier El Lens El Mónaco El Lyon Y el Lorient Hasta 9 equipos Todos con 3 puntos Encabezados por el PSG Por gol A veras Los goleadores Florian Sotolo Del Lens Tiene 3 Jonathan David Messi Del PSG Y Luis Árez Del Macella Todos con 2 goles Cada uno Y de ahí De fútbol francés Señores Nos vamos entonces Al fútbol italiano Que comenzará El próximo fin de semana Los partidos más interesantes La Sampdoria Recibiendo al Atalanta El Milan Recibe al Udinese El Verona Recibirá al Napoli La Juve Recibirá al Sassuolo Y la Salernitana Recibirá a la Roma Adentro Estos son para mí Los partidos más interesantes Allí en Italia Lo más llamativo Que la Juve Se ha reforzado Se habla por ahí también Que posiblemente Memphis Depay Pase de Barcelona A la Juve La Juve Está tratando De rearmarse Para volver a competir Al primer nivel También el Milan Ha hecho Fichajes interesantes Para mí Son los dos equipos Que mejores Se han reforzado Allí En el calcio italiano Y del calcio italiano Señor Nos vamos entonces Al fútbol de Portugal Donde también Se comenzó La primera jornada Y los resultados más interesantes El Braga Empató en su casa 3-3 con el Sporting El Porto comenzó Como terminó Actual campeón de fútbol Portugués Terminó Muy bien La temporada pasada Arrancó Aún mejor Diría yo 5-1 al Marítimo El Benfica 4-0 Le ganó 4-0 El Estoril 2-0 Al Famalicado Y el Chávez Cayó en su casa 0-1 Ante el Vitoria Después de estos resultados Varios equipos Con tres puntos Pero Por ahora El Porto va Primero Seguido del Benfica El Estoril El Boavista El Vitoria Y el Bicele Son los equipos Que dan macha A la cabeza Allí en el fútbol De Portugal En cuanto a los gores Bueno Remi Taremi Este gran goleador De San Greano Que el año pasado Fue uno de los grandes goleadores Igual que su equipo Al igual que el Porto Comenzó Como terminó Goleando Ya tiene dos Y el otro Que tiene dos goles También Rafa Silva Del Benfica Estos son los resultados Más interesantes En cuanto a estos Estas ligas Repito Ya se hubo En la Premier Se hubo en Francia Se hubo en Alemania Se hubo en Portugal Y este próximo fin de semana Ya arrancan también La Liga Española Y el Calcio Italiano Así que Tendremos mucho Mucho Mucha información Muchas noticias Amigos Como siempre les digo Vaya ahí Suscríbase Y denle click A la campanita Participe con nosotros Mande sus criterios Y sus opiniones Ayúdenos a mejorar Nuestro trabajo Para darle un producto De muchísima más calidad Como siempre les digo Gracias por su sintonía Gracias por su apoyo Gracias por su complicidad Dios los bendiga Y nos vemos En el estadio ¡Gracias!